Soy yo, pasado, presente, futuro, en un solo momento. Soy yo, una mezcla de genéticas, de memorias, ancestrales y propias. De perspectivas mías, de experiencias, soy yo, errores y éxitos, dolor y esperanza. Entre todo, teniendo ganas de conocer mi verdad. Siempre la gente me pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y siento que tengo que dar una respuesta un poco más complicada. Yo creo que en San Francisco hay mucha gente que es de varias raíces. Y gente viene de todo el mundo para acá, a crear su vida. Y por esa razón, yo me he sentido muy cómodo. Y cuando voy a otros lugares que son un poco más homogenéticos, es cuando me siento no muy cómodo. Pero aquí, como todos somos distintos, diferentes, yo me siento bien. La mano me dijo, ok, Andreina, es hora de enseñarte a bailar salsa. La verdad era, es todavía, o no, un salsero. Me agarró de las manos, me hizo volteretas en la sala. Y ese momento fue para mí tan divertido. Y fue como una diversión genuina de estar, de tener el control de alguien, el apoyo de alguien. Saber que alguien estaba ahí, agarrándome, sosteniéndome, mientras que yo estaba en otro mundo, dando vueltas y riéndome. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Remember this moment. What has to be in place for us to come back to this moment in 20 years? What kinds of seeds are we planting in our collective memory? Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, tanto tiempo que no la veo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? ¡No, no, 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 no! ¡Qué bueno! Todo bien, gracias a Dios, trabajando mucho con la colectiva siempre. ¡Venga a bailar! Sí, voy a ir y le recomiendo, porque molesta moriría. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bueno! El 19. Allá te miras. Ok, allá te miras. ¡Dale! ¡Adiós! 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 Que ya vamos a pasar por ahí de ahorita! Estamos colaborando para abrir estos espacios. Entonces, cada vez que ellos tienen un espectáculo de baile, yo siempre digo, bueno, danos unas entradas para la colectiva, para el programa de jornaleros, para que ellas y ellos puedan ver lo que está sucediendo, para que sean parte de la narrativa y de la escena de arte. Entonces, siempre ha sido muy productivo, siempre hablamos después de cada clase, qué te gustó, qué fue lo que vistes, tratamos de que ellas conozcan y ellos conozcan los artistas participantes. Entonces, es toda una cosa y es bastante emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Viva la misión! ¡Eso! ¡Ahí están! Este barrio está muy vivo, es orgulloso. el 49 nos lleva a la radio habana a las tres semanas de estar de poner pie acá ya había conocido a kate y hannah y otros miembros de banda sin nombre y pusimos nombre a banda sin nombre a los tres días más estamos llegó un día que dijeron bueno eva te toca cantar y yo yo no sé cantar y sí que te hemos escuchado a cantar yo no yo no sé cantar y como que me empujaron a encontrar mi voz y ahora pues soy una de las personas que canta este es nuestro bus pero usted toca percusión no y yo fue sí dice bueno yo los miércoles algunos ya en sesión de mi oficina pásate y yo dije no tengo ningún amigo pues porque no voy aunque sea un señor de 70 años que no conozco de nada me vengo llegué allí con un tambor y había un grupo de gente y tomamos tequila y tomamos música hasta las 4 de la mañana y cuando al final de la noche me dijeron bien es el viernes y les dije a que al concierto y yo va entonces llegué el viernes tocamos un concierto pero bueno fue un caos tocábamos fatal y luego me llegó un correo electrónico era el papá de hannah y ponía bueno y ponía banda sin nombre en el título y luego el correo decía nos ponemos nombre y así empezó de todos los colores me gusta el cuyo porque tú resplandeces como el capullo yo eres mi plena querida y yo tu pájaro arrímame esa boquita y arremos burrú burrú y arremos burrú burrú pinco red cantante chula pinco red that one red one sure nice nice ah-ha-ha put it right there Pasé por mí el camino sin encontrar oro ni plata Y las maravillas del mundo desde una vista mi trata Mis ojos solo vería el tesoro que quería tanto Pero en vez de ser tesoro, le encontré mi propio ayuntón Tenía más y más prisa para toda mi soledad Nadando en un gran sueño, persiguiendo una paz de tal Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 y ser uno de los primeros lugares para ser loud y acción orientado para hacer las vidas de personas como yo mejor. Me sentí en la manera de vivir mi vida y las actividades de personas que era un lugar donde podía muy explorar mi sexualidad, mi género y eso me hizo querer estar. Cuando empecé a convertirme más de mi sexualidad, me sentí esta sensación de que me dejé todo detrás para hacer esto. Me sentí esta sensación de que, ya que no estaba tan confortable para ser mi sexual, con la cultura que yo creí con, estaba dispuesto a dejar eso para ser mi sexual. Ahora que el tiempo ha pasado y que me ha convertido más de mi sexual, hay este deseo de volver y ver si hay una oportunidad de tener ambos. Música 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 y yo tenía mi vestido, y yo me limpié, y yo estaba dancinando. Esto fue en la universidad, y yo salí en mis brazos de mis amigos después de esa performance y lloré, lloré, este lloré que vino de dentro de mi cerebro. Y todo lo que podía decir, repetidamente, fue que eso se siente tan bien, eso se siente tan bien. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... My art can be very deep, it can go into the topics of gender, sexuality, but it can also be simple. It can just mean somebody having a good time and dancing. I want to invite people to just have a good time. I'm having a good time when I do it. It's hard for somebody who doesn't have access to a bar or isn't of an adult age to access drag as an art form. So when I started doing drag on the street, I realized I was connecting with a younger audience and that was wonderful. Some children at the very youngest of ages will run up to me because I look like something from a Disney movie and will dance a Disney song and it's a beautiful moment. If I had had access to something like that as a child or growing up, that could have really made a difference for me. So I always think about that when I'm doing my art on the street. I may connect with somebody who's gone through a similar process or just somebody who connects with expressing themselves. My family comes from a Catholic background and so there was always the fear of upsetting them or falling into a category of people that isn't necessarily accepted. Those were my thoughts at the time. My family is from Belize, Belize. Both of my parents are from there. I was born here in the States but I was lucky enough to go spend a lot of my time there to get to know my family and the culture there. But it will be my first time hopefully soon to go back being more self-actualized. I'm pretty busy today. I'm pretty busy now and I'm going to go get to know my family. I'll be glad to get to know my family. Did I encourage you guys to go back to the school? I want to go back a lot to go back. So now here we are. ¡Quítete esta colega! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!